Buenas tardes, les damos la bienvenida. Es un gusto para la UNED contar hoy con la presencia de la doctora Rosmaría Menacho Odio, quien va a presentar su tesis por la defensa de la disertación doctoral. A nombre de la UNED, del Consejo de Becas Institucional, de la Unidad de Capacitación y Becas, del Programa de Bioconferencia Audiográfica, mi nombre es Genaro Díaz Duca, soy el presidente del Consejo de Becas Institucional. Es un gusto estar aquí con la doctora Menacho. Para él es una idea de lo que vamos a hacer hoy, tanto a la gente que está aquí en la sala como a la estimada audiencia que nos observa desde los centros universitarios. Vamos a anunciar brevemente la trayectoria de la doctora y después vamos a escucharla a ella presentando su análisis de la mortalidad de aves por colisión contra ventanas en relación con factores estructurales, ambientales y sociales en Monteverde, Costa Rica. Luego abriremos un espacio breve para las consultas y comentarios, ya sea el público aquí presente, el público que nos observa por la videoconferencia, y después haremos el cierre de la actividad. Para darles un poquito de información brevemente, la doctora Rosemary Menacho Odio labora como profesora investigadora en el Programa de Manejo de Recursos Naturales en la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la UNED. En el año 2018 finalizó sus estudios de doctorado en el Doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo, el DOCINAVE, con énfasis en manejo de recursos naturales en la Universidad Nacional de Costa Rica. Y como dijimos, el título de la tesis doctoral que presentará hoy con ustedes es el análisis de la mortalidad de aves por colisión contra ventanas en relación con factores estructurales, ambientales y sociales en Monteverde. Un poquito de la trayectoria de la doctora. Doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo en DOCINAVE, Universidad Nacional. Dijimos, énfasis en manejo de recursos naturales. Tiene también una maestría en manejo y conservación de vida silvestre en la Universidad Nacional de Costa Rica y un bachillerato en Biología de la Universidad de Costa Rica. Ha asesorado la campaña Frenemos por Nuestra Fauna Silvestre y la campaña radiofónica Colisión Aves y Ventanas de Costa Rica, que ha gestado la UNED entre 2017 y este año. Y también ha participado como tutora en cursos tales como Anatomía y Fisiología Vegetal, Formulación de Programas de Educación Ambiental, Fundamentos de Educación Ambiental, Recursos Naturales, aquí mismo en la UNED. También ha trabajado en diferentes proyectos, incluyendo estos sobre el estudio de la colisión de las aves, déjeme decirle pajaritos, de los pajaritos por éxitos contra las ventanas, proyecto de ciencia ciudadana. Y asimismo ha recibido, pues entre los premios, veo que tiene una trayectoria bastante loable, el premio, el beca doctorado en ciencias naturales para el desarrollo de la DOCINAE, como dijimos, con énfasis en manejo de recursos naturales. Así que nuevamente le damos la bienvenida, doctora, es un gusto que esté aquí con nosotros y nos comparta un poco con nuestro estimable público también, pues en qué se ha enfocado usted en este proyecto y cuáles son los avances que han logrado. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos en esta presentación de resultados, muchas gracias don Genaro por la presentación, gracias a los asistentes. Comienzo con la presentación, entonces, voy a comenzar hablándoles un poquito acerca del problema que estoy estudiando, es un problema de tipo ambiental, afecta a las aves y trata sobre las aves que se matan por golpearse contra ventanas. Donde quiera que confluyan o que coexistan las aves con ventanas, puede ocurrir colisiones. Por tanto, sabiendo que la mayoría de los edificios, edificaciones, cuentan con ventanales, podemos saber que es un problema que ocurre en todo el mundo y claro, Costa Rica no es la excepción en este caso. Entonces, tal vez vale la pena decir que es un problema que se ha estimado que produce miles de millones de muertes de aves cada año a nivel mundial. Tan solo en Estados Unidos, por ejemplo, se estima que entre 100 millones y 1.000 millones de aves mueren cada año por golpearse contra ventanales. Ahora, para saber qué especies de aves son las que se van a matar, uno tiene que pensar dónde está ubicado el edificio. Por ejemplo, si un edificio está ubicado en un sitio donde hay aves comunes, estas son las que se van a golpear. Si el edificio se encuentra ubicado donde hay especies endémicas amenazadas o que son bastante, digamos, raras, estas son las que se espera que vayan a golpearse. Además, algunos factores que hay alrededor de los edificios van a ser los que van a influir en que las aves se acercan al edificio y aumenten el número de colisiones. Por ejemplo, comederos, vegetación, por ejemplo, que haya agua que también atraiga a las aves, va a ser que aumente la cantidad de colisiones. Este problema también tiene que ver con el tema arquitectónico. Por ejemplo, actualmente la mayoría de los edificios presentan grandes ventanales por varias razones. Una de ellas es que nos gusta poder ver hacia afuera, nos gusta contemplar los paisajes y también que ingrese la luz. Por otra parte, los ventanales son bastante bonitos, son bastante agradables para la vista y es posible hoy tener edificios prácticamente cubiertos con vidrios. Y eso ha hecho que aumente el peligro para las aves. Cuando uno se pregunta por qué es que las aves se golpean contra las ventanas, muchas personas pensarían que es que las aves tal vez son menos inteligentes que las personas. Sin embargo, casi todos conocemos a alguna persona que se ha golpeado contra un vidrio o contra una puerta de vidrio. La razón es que las aves parece que no detectan o no perciben el vidrio como un obstáculo. Así que básicamente actúan como si fuera invisible para ellas y el reflejo de la vegetación y cielo, ellos lo perciben como algo real. Así que vuelan hacia la ventana sin darse cuenta que está ahí o si también es transparente, no se dan cuenta que hay un obstáculo allí. Una vez que el ave golpea contra el vidrio, va a ocurrir una hemorragia intracranial. En otras palabras, van a romperse vasos sanguíneos dentro del cráneo y la hemorragia puede provocar la muerte del ave en pocos segundos o incluso minutos después de que pueda salir volando. La detección de las víctimas es difícil. Es decir, un ave que golpea, usualmente nos damos cuenta que ha golpeado porque escuchamos el sonido del golpe o porque vemos el cuerpo del ave. Pero muchas veces los cuerpos quedan escondidos en la vegetación o quedan en sitios fuera del alcance de la vista. Además, animales como por ejemplo el pisote de la fotografía pueden desaparecer los cuerpos rápidamente. Así que es un problema subestimado por esta razón. Ahora, para evitar las muertes, debería haber métodos que cubran todo el ventanal. Es decir, si solamente se cubre parte de la ventana, la silueta, por ejemplo, una silueta de ave no va a evitar que las aves intenten volar hacia donde ellos ven que hay cielo o vegetación. Así que, como ven en la foto también, uno esperaría que el método cubra todo el vidrio y que las aves vean como un obstáculo. Todo esto implica que las personas tengamos conocimiento de este problema, conciencia del problema y deseemos hacer algo al respecto, que participemos para aplicar los métodos de prevención. Este proyecto se llevó a cabo en Monteverde. Primero, ¿por qué seleccionar este lugar? En primer lugar, este problema ha sido muy poco estudiado en el neotrópico. Los pocos estudios que hay se han realizado en ciudades universitarias. Así que, un sitio como Monteverde no se conocía realmente la magnitud del problema y sumado a esto es un sitio que presenta una alta diversidad de aves y un alto endemismo. Monteverde es un área de importancia de conservación para las aves. Allí se encuentran aves amenazadas, aves endémicas o con distribución restringida al bosque nuboso. Además, en Monteverde uno puede desplazarse pocos, digamos, kilómetros y se llega a áreas diferentes, zonas de vida diferentes. En 1993, Michael Fogden publicó un librito donde presentaba las especies de aves por zonas de vida y sus abundancias. Este libro fue muy útil para la investigación. Otra razón para escoger Monteverde es que ahí hay organizaciones conservacionistas, educativas y una comunidad con muchos científicos que iban a aportar bastante a esta investigación. Finalmente, el turismo en Monteverde ha ido creciendo a través de los años y con él la cantidad de edificaciones como hoteles y casas de alquiler que presentan grandes ventanales. El objetivo general del trabajo fue analizar factores ambientales, sociales y estructurales asociados a la colisión de aves contra ventanas en Monteverde con el fin de generar en forma participativa recomendaciones para mitigar este problema en Monteverde. En este mapa podemos ver dónde se ubica Monteverde. Está ubicado en las cordilleras de Tilarán, en la parte pacífica, del lado pacífico y es un área que presenta, está muy cerca de áreas boscosas bastante continuas, sobre todo en la parte caribe, pero en la parte pacífica tenemos también bosque secundario y muchas de las casas o edificaciones se encuentran localizadas en medio de este bosque. Aquí en este gráfico podemos ver algunas de las zonas de vida donde se realizó el estudio. Una de ellas, por ejemplo, fue el bosque muy húmedo Montano Bajo, donde se encuentra la Reserva Bosque Nuboso de Monteverde y la Estación Biológica de Monteverde. Este sitio está muy cerca de un bosque continuo, así que uno podría esperar ahí aves que dependan del bosque maduro. Luego vemos también al bosque muy húmedo premontano, donde se encuentra la comunidad de Monteverde, Cerro Plano, y vemos allí entonces que están los edificios del Instituto Monteverde y la Escuela de los Amigos y la gran parte de la comunidad que habita en esta zona. Y finalmente lo que es el bosque húmedo premontano, donde se encuentra la Universidad de Georgia, Costa Rica. El objetivo, se hicieron varios artículos, el primero fue caracterizar a las aves que han colisionado contra ventanas en Monteverde, considerando aspectos ecológicos y de conservación. Un primer paso para estudiar este problema fue acudir a las personas, vecinos, científicos, que tienen mucho conocimiento sobre las aves en este lugar. Así que fui a conversar con estos expertos y les pregunté, qué aves son las que más a menudo se ven que han golpeado contra ventanas, sean migratorias o sean residentes. A cada uno también les pregunté si consideraban que era un problema grave y qué aves también amenazadas podrían haber estado golpeando contra ventanas allí. Una vez que comencé este estudio, me encontré que varias personas conservaban en congeladores cuerpos de aves que habían golpeado contra las ventanas de su casa o de otros edificios. Dichosamente, estas personas compartieron esta información conmigo, los cuerpos de estas aves, así que pude identificarlos y también conocer aves que en otros años se habían golpeado. También visité el Museo Nacional de Costa Rica, el Museo de Zoología de la Universidad de Costa Rica y solicité ahí la base de datos de aves en cuya etiqueta señalaran que habían muerto contra ventanas. De esta forma encontré, por ejemplo, un tucancillo verde que había muerto en 1978, colectado por Gary Stiles y también cuerpos de estos pájaros campanas que ustedes ven, habían golpeado también en esta zona, así como otros aves. Otro método que se utilizó fue el protocolo, utilizando el protocolo de Hager, consistió en recorrer los alrededores de 27 edificios durante 8 días por mes, durante todo un año, para un total de 90 días de muestreo. Estos son los edificios que recorrí en la Reserva de Bosque Nugoso Monteverde. Muchos de esos edificios están ubicados en medio de una matriz de bosque secundario. La Estación Biológica de Monteverde, en los edificios también se encuentran, en medio de… o muy cerca del bosque, en este sitio. El Instituto Monteverde, que tal vez está en medio de un sitio un poquito más fragmentado, pero también tiene bastante vegetación alrededor, la Escuela de los Amigos en Monteverde y dos casas privadas. Una de ellas porque me habían dicho que golpeaba muchas aves y la otra porque presentaba grandes paneles de vidrio. Otro método que se utilizó para colectar información fue solicitar la ayuda a los funcionarios de las instituciones a las que trabajé y también de vecinos. Ahí pedí que si encontraban cualquier ave que se hubiera golpeado contra una ventana, que la recogieran y que la llevaran, por favor, a uno de tres congeladores que había ubicados en esta zona. Podemos ver ahí a Marlene Leitón. Ella me ayudó recogiendo estos cuerpos cuando yo no estaba en Monteverde y llenó la etiqueta y los colocamos en congeladores. Estos cuerpos fueron luego disectados para determinar la edad y el sexo y entregados a museos. Luego también recibí reportes con fotografías a través de redes sociales, correo electrónico y WhatsApp de personas que sabían que estaba haciendo esa investigación. Finalmente, en el campus de la Universidad de Georgia, Marta Garro, que estaba trabajando allí por un tiempo, ella también colaboró junto con Fabricio Camacho y Ana Whitfield, colectando información que me compartió posteriormente. Para el análisis, cada una de las especies identificadas se determinó el estatus migratorio, la dependencia del bosque, el gremio alimentario, el peso en gramos, categoría de abundancia en demismo, estatus de conservación y tendencia poblacional. Y a los cuerpos colectados se numeró cuántos eran, la especie, estatus migratorio, sexo y edad. Entonces comenzamos a ver los resultados. Tenemos que, a lo largo de todo el estudio, se identificaron 103 especies de aves que golpearon contraventanas, pertenecientes a 25 familias, 8 órdenes. 98 de esas especies estaban en el listado de las 267 para la zona de Fogden y 5 no habían sido registradas. Vemos también que las reinitas, que es la familia Parúlida, es la que tuvo mayor cantidad de especies. Cerca de unas 14 especies de reinitas fueron identificadas, golpeando contraventanas. Los siguen los colibrís y luego los orzales y otras más. En cuanto a qué fuente de información brindó más resultados, en realidad vemos aquí que la colecta de cuerpos por parte de colaboradores fue muy, muy relevante. De esta forma fue posible obtener más de 100 individuos de aves que golpearon y murieron contraventanas y también cerca de 50 especies identificadas. Seguido de esto, los naturalistas y tal vez como un método que a pesar de requerir mucho esfuerzo, brindó poca información, fue el de la búsqueda sistemática, donde nada más encontró unos 20 individuos muertos alrededor de las ventanas. Para estudiar qué fue lo que se encontró en cuanto a estatus migratorio, vemos aquí que la mayoría de las aves que se encontraron son especies residentes. 57 especies son residentes, pero al ver las proporciones vemos que las especies que son migratorias altitudinales, aunque solamente se encontraron 21, son un poco más del 50% de las especies que se encuentran en esta zona. Como ejemplos tenemos al pájaro campana, al rualdo y al tucancillo verde. Y tenemos 23 especies migratorias latitudinales que también se encontraron. Aquí tenemos la imagen de las diferentes especies migratorias latitudinales. En total unas 12 especies fueron identificadas. De ellas, cuatro llamaron la atención porque un artículo de los y otros del 2014, donde mencionaba que había especies altamente vulnerables a golpearse contra ventanas en Estados Unidos. Cuatro de ellas fueron encontradas aquí también en Costa Rica. Lo que nos dice que estas especies pueden estar golpeando con ventanas en toda su ruta de migración. Además, encontramos aquí a la reinita alidorada, que está considerada, que está declinando rápidamente las poblaciones. En cuanto a dependencia del bosque, hay varias categorías, donde la 1 son las especies altamente dependientes del bosque maduro, y las 3 son las que no dependen mucho del bosque, pueden vivir en sitios abiertos. Aquí encontramos que la mayoría de las especies son de especies que pueden sobrevivir bien en bosques fragmentados, como es el tucán pico arcoiris. Pero también se encontraron cinco especies altamente dependientes del bosque maduro, como es el tororoi, y también tenemos una imagen de un cetillerito para ver una especie que puede vivir bien en áreas abiertas. En cuanto a gremios alimentarios, hay que mencionar que no colisionó ninguna especie carroñera, ningún sopilote golpeó contra ventanas. Tampoco en este estudio se encontraron rapaces golpeando contra ventanas, ni ninguna que se alimentara de invertebrados acuáticos o omnívora. En cambio, se encontró una mayoría de especies insectívoras. Ahora, viendo la cantidad de especies insectívoras presentes en esta zona, encontramos que en realidad fueron pocas, considerando la cantidad de especies que había. Y comparativamente vemos que las especies frugívoras y nectarívoras, más bien, son bastantes. Y como ejemplo, pongo aquí al colibrí, el bíberacupríceps, y al toledo, que también es una especie que golpeó bastante. Este gráfico nos muestra que la mayoría de las especies fueron pequeñas, de menos de 89 gramos de tamaño. Por ejemplo, los colibrí son bastante pequeños, y como excepciones tenemos, por ejemplo, la pava negra, o al tucán picorcoiris, y también a la chachalaca y a la aropéndola, entre algunas de las especies un poco más grandes. La mayoría, en cambio, son pequeñas. En este cuadro acá, lo que vemos es la abundancia de las especies que golpearon contra ventanas por zona de vida, y encontramos que la mayoría de las especies que golpearon son consideradas comunes, o bastante comunes, en la zona de vida en que se les encontró. Como excepción, podemos ver cinco especies consideradas raras, que golpearon el bosque muy húmedo montano bajo, y algunas especies que no habían sido reportadas en la zona de vida por Fogden, lo cual nos indica que posiblemente han cambiado de distribución desde que se hizo la publicación allá en 1993. En cuanto al número de especies encontradas por zona de vida, encontramos que la mayoría, 64, fueron encontradas en la zona donde casualmente se encuentran la mayoría de las edificaciones y la mayoría de las personas que colaboraron. 49 fueron encontradas en la Universidad de Georgia, en el Valle de San Luis, y solo 31 en la parte alta. Estas son las especies endémicas que fueron identificadas golpeando contra ventanas. Un total de 12 especies endémicas. De estas dos, son endémicas de Costa Rica, como es el viracopríceps, otra vez, y el pinzón cafetalero. Otras que fueron encontradas endémicas, son endémicas que son usuales de zonas altas que compartimos con Panamá, como por ejemplo el jilguero y el pájaro campana. Entre estas también encontramos especies consideradas amenazadas, nuevamente el pinzón cafetalero o también el jilguero, que son amenazadas justamente tal vez porque se ha perdido mucho su hábitat o porque incluso los cazan para tenerlos en jaula. Ahora, al comenzar a contabilizar cuántos cuerpos fueron recogidos de distintos tipos de aves, encontramos que una especie era mucho más común, es el solzal de Swanson. Esta especie, encontramos 34 individuos que golpearon y murieron contra ventanas y fueron mencionadas por cinco biólogos como una especie que a menudo golpea contra ventanas. También se encontraron en museos y en la colección de naturalistas. Esta es una especie de migración latitudinal que se encuentra más que nada en los meses de marzo y abril y septiembre, octubre y noviembre en el país. Por lo tanto, hay un pico, digamos, en el tiempo en que golpean. En cuanto a especies residentes, el tucansillo verde es la especie que más a menudo golpeó. Se encontraron 14 tucansillos que se mataron contra ventanas en el tiempo de estudio, pero también se encontraron en los museos y en la colección de naturalistas. No se sabe por qué esta especie es tan vulnerable, por qué se golpea tan a menudo contra ventanas. Y luego también los jilgueros, que se encontraron también 14 individuos que se mataron. Tal vez algo interesante en el caso de los jilgueros es que se encontraron más que nada en el bosque alto, el que se encuentra cerca de la reserva del bosque nuboso Monteverde y la estación biológica. Y como ejemplo, vemos aquí en una casa que me compartieron los datos de qué aves se habían golpeado a lo largo del tiempo. Vemos cómo hay una gran cantidad de jilgueros que murieron a lo largo de los años. Vemos que de los individuos colectados, la gran mayoría pertenecen a la familia túrdida, que son los orzales, jilgueros, yguirros, seguido de los colibrís, de los mosqueros y de los tucansillos verdes. Pero aquí posiblemente gran parte de estos datos se deben a los orzales de Swanson, otra vez 34 individuos. De los estatus migratorios de individuos colectados, la gran mayoría pertenece al migratorio altitudinal. Y una razón para pensar por qué tantos de estos están golpeando es que posiblemente tienen que movilizarse de las partes altas de las montañas a partes más bajas, y en ese recorrido van a encontrarse con edificios que tal vez no están ellos familiarizados y van a golpear entonces. Al ver las especies, los individuos por edad, vemos que la cantidad de individuos inmaduros va a comenzar a aumentar conforme se acerca la época reproductiva, que es justamente mayo y junio. Aumenta el número de individuos inmaduros y por tanto aumenta la cantidad de colisiones de estos individuos en ese tiempo. Este gráfico nos muestra el número de colisiones por mes según estatus migratorio. Hay unos picos para las especies o individuos migratorios en los meses de marzo y abril y mayo, luego disminuyen cuando se van del país y volverán otra vez a comenzar agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y vuelven a disminuir. En el caso de las especies residentes, más bien el pico es cuando están las especies en reproducción. Para concluir con este artículo, tenemos que hay un relativamente alto número de especies en la zona de Monteverde que se golpearon contra ventanas, y sin embargo es de esperar que este número sea menor al que realmente está ocurriendo, porque ya vimos que hay problemas para detectar las aves que se golpean. Ahora, la mayoría de las especies encontradas son residentes y por tanto nos pone a pensar en el impacto que puede tener este problema en las aves que viven en esta zona. Para esta investigación, la ciudadanía ciudadana fue crucial, la colaboración de las personas de la zona, y fue realmente importante para obtener los datos que se obtuvieron, y hace falta profundizar en las razones de por qué se golpean tanto de sorzales, colibrí, renitas y tucancillos. En este estudio no incluí sitios como hoteles y edificios comerciales, pero esos son los edificios que tienen ventanales más grandes, por tanto, en caso de continuar la investigación, sería importante incluirlos para ver qué tan grande es el riesgo que representa para las aves. Y hace falta también esfuerzo de investigación en otras zonas del país, donde también hay alta diversidad de aves y grandes paneles de vidrio. También hay que estudiar las tendencias poblacionales de las especies endémicas y amenazadas. Entro al segundo de los tres artículos que voy a presentar. Este, el objetivo fue cuantificar colisiones de aves contra ventanas asociados a factores estructurales y ambientales en Monteverde. Se trabajó en 27 edificaciones en los sitios que ya mencioné, y para cada una de las fachadas, que es el lado del edificio, allí lo que se hizo fue categorizar por número de pisos, si tenían uno o dos pisos, por el tipo de vidrio, si era un vidrio reflectivo. Yo llamo un vidrio reflectivo cuando, por ejemplo, el de la foto se ve como un espejo, o cuando es un vidrio reflectivo y transparente, cuando uno ve como un túnel a través del cual uno puede ver. La proporción de vidrio en la fachada, cuando era de menos del 50% o 51% o 100% en la fachada. La vegetación reflejada en la fachada, que podía ser de menos del 50% o más del 51%, y el tamaño de la ventana en metro cuadrado. Para esto conté con la ayuda de dos voluntarias, Alejandra Robledo y Natalia Vargas. Ellos me ayudaron a medir las ventanas de cada una de las fachadas, que en total fueron unas 97 fachadas, y con ayuda de esta hoja que vemos aquí, fuimos tomando datos de estas características, y se calculó el área con el programa ImageJ. La colecta de cuerpos otra vez se realizó por medio de la búsqueda sistemática y también se aprovechó la ayuda de la gente que encontraba cuerpos de aves alrededor de los edificios en que se realizó el estudio. Para el análisis se utilizó el programa R, el modelo lineal generalizado, y se utilizó el cuasi-poasón corregido para sobredispersión, y se usó el criterio de información de acaique corregido para muestras bajas. Como resultado, se encontraron 96 cuerpos de aves en las fachadas estudiadas, 76 fueron encontradas por colaboradores y 20 por mi persona. Luego, eliminé todas las datos de fachadas cuyas ventanas fueron intervenidas en el tiempo de estudio, por ejemplo, que se les colocaron verjas, mallas u otra cosa. Además, bueno, finalmente quedaron 83 fachadas y 82 aves colectadas. En este gráfico podemos ver que la mayoría de las fachadas no presentó ni una sola colisión. Cerca de las 45 fachadas no se encontró ni una sola ave que hubiera golpeado, y cerca de unas 19 fachadas sí presentaron una colisión y así. Además, la mayoría de las fachadas presentaron solo un piso, vidrio de tipo reflectivo, presentaron una vegetación del 51 al 100% y del 1 al 50% del radio de vidrio versus el radio de no vidrio. Esto quiere decir que las ventanas no cubrían toda la fachada. En los resultados vemos aquí como hay una relación positiva entre la cantidad de colisiones y el área de vidrio. Es decir, conforme aumenta el área de la ventana o el área de ventanas en una fachada, aumenta el peligro para las aves. También que el vidrio, cuando es reflectivo y transparente, es mucho más peligroso que el vidrio únicamente reflectivo, porque presentó una mayor cantidad de colisiones. Los pisos, cuando hay edificios de dos pisos, también presentan más colisiones que cuando es solamente de un piso. Y en el caso de que se encuentre un radio de vidrio mayor al 51%, también aumenta la cantidad de colisiones. Sin embargo, los dos que fueron significativos fueron el área de vidrio y el tipo de vidrio. A continuación les presento algunas imágenes de fachadas donde se encontraron bastantes, digamos bastantes, no hubo un número alto de aves que golpearon allí. Tenemos, por ejemplo, este sitio que presenta un gran área de vidrio, donde además el vidrio se ve que es tanto reflectivo como transparente, se ve como un túnel. Ahí fueron encontradas siete individuos que golpearon contra las ventanas. En esta otra, que era un edificio de dos pisos, y aquí no se puede ver bien, pero las ventanas estaban paralelas, así que se veía como un túnel. También presentaron cerca de seis individuos colectados en este sitio. Este otro edificio, que es mayormente de vidrio, y que también se encuentra rodeado de bosque, y aquí encontramos una mortalidad bastante alta también. Unos 11 individuos fueron encontrados durante el tiempo de estudio muertos por golpear contra ventanas. En cambio, en los edificios donde hay verjas, aunque se estuvieron estudiando, no se encontraron prácticamente ninguno, más que uno, una colisión o dos. En sitios como este, por ejemplo, me encontré un jilguero, que a pesar de estar las verjas allí, intentó cruzar entre las verjas y se golpeó contra la ventana y se mató. Para concluir, bueno, se sabe que hay entonces características de los edificios que los hacen mucho más peligrosos para las aves, como por ejemplo, gran área de ventanas, gran porcentaje de ventanas con relación a otros materiales, la altura de las edificaciones y el tipo de vidrio, así que debería de evitarse construir ese tipo de edificios en sitios donde hay muchas aves para prevenir las colisiones. Para esto es importante, entonces, considerar las cualidades del diseño, no tratar de solucionar el problema una vez que se está dando. El tercer objetivo, el tercer artículo que se realizó, el objetivo fue describir conocimientos, percepciones, actitudes y prácticas que tiene la comunidad de Monteverde en relación con el problema de colisión de aves contra ventanas. Para esto, se utilizaron varios métodos, tanto cualitativos como cuantitativos. Entre los métodos cualitativos está la observación directa, es decir, desde que llegué a Monteverde, comencé a observar en las ventanas qué métodos se estaban aplicando para prevenir las colisiones. Luego, entrevistas semiestructuradas a diversas personas, como científicos, guías naturalistas, hoteleros, educadores, artistas, todos ellos miembros de la comunidad de Monteverde, y se realizaron dos grupos focales, donde se reunió a las personas. El que estamos viendo en la fotografía es un grupo focal heterogéneo, donde había tanto hoteleros como vecinos, guías de turismo, educadores, y nos sentamos a hablar sobre este problema. Y también se realicé encuestas, mini encuestas, y una encuesta a nivel de comunidad. En este gráfico podemos ver cómo se realizó la selección de lo que fue la encuesta, donde se seleccionaron por conglomerados diferentes lugares, y con ayuda otra vez de voluntarias, en este caso Esmeralda y Alejandra Robledo, fuimos a visitar cada uno de estos conglomerados, tratando de hacer cuántas encuestas pudimos completar cada día. En total visitamos 73 casas, y 58 residentes completaron la encuesta, uno por casa. Y sí, en 15 personas, en 15 casas no completaron la encuesta. Y bueno, la pregunta que hicimos en primer lugar es, ¿cuál considera usted que son las principales amenazas para las aves en Monteverde? Aquí vemos que la mayoría de las personas contestó que el cambio climático es la principal amenaza, seguido, en este caso, por las ventanas y por la pérdida de hábitat. También vale la pena mencionar que la gente señaló a los gatos como una posible amenaza para las aves, los perros, cacería y demás. Luego, en cuanto a los factores que favorecen la presencia de ventanales, esto fue importante hablar con la gente, por ejemplo, conversé con arquitectos que mencionaron que el clima ahí, que es bastante lluvioso, húmedo en algunas épocas del año, ventoso, hace que la gente le guste tener ventanales para que ingrese la luz y se reduzca mucho la humedad en este sitio. Además, permite que sea menos deprimente si está lloviendo mucho el tener más luz ingresando. También el turismo, y el turismo está muy ligado con el paisaje, porque aquí hay unos paisajes muy lindos, se puede ver, por ejemplo, el golfo desde Monteverde y también se puede ver el paisaje del bosque, por tanto, los ventanales grandes permiten disfrutar mucho del paisaje y si se sabe que el turista viene a esto, también se prefiere tener edificios con muchas ventanas. Hay que mencionar también que no hay un plan regulador aprobado en este momento, así que cualquier intento de hacer un edificio con muchos ventanales en medio del bosque, no hay nada que detenga a las personas en este momento, no hay ninguna restricción para esto. Esto que vemos aquí es lo que dijo uno de los hoteleros para explicar un poquito el uso del vidrio. Dijo, nosotros usamos el cristal como una manera de crear espacios de visibilidad tanto para que las personas admiren el jardín como para que también salgan de la rutina de las ciudades y su entorno y llegan a un entorno más natural. Entonces, las ventanas son una parte importante de la experiencia que se quiere dar al turista al visitar Monteverde. Ahora, al preguntar por qué la colisión de aves contra ventanas es un problema importante, la respuesta que se brindó más a menudo fue por la cantidad de individuos y especies afectadas. Luego, es importante que la gente mencionó que hace falta información y hay un desconocimiento sobre este problema. Entonces, vemos cómo hay una relación entre estos dos temas. Se supone, se tiene la idea de que hay una gran cantidad de individuos y especies afectadas, pero se desconoce realmente la magnitud de este problema. Cuando preguntamos qué métodos conoce usted para prevenir que las aves se golpeen con las ventanas, la mayor parte de las personas señaló las siluetas de aves. Las siluetas son como, por ejemplo, la que vemos a la derecha. Este es el método que más se conoce entonces. Y luego también el uso de colgantes. Se conoce también en mallas, cortinas y cuerdas, pero en menor cantidad. Pregunta, ¿cuáles características positivas debería tener un método para que sea aceptado para las personas? Aquí lo interesante es ver que la gran mayoría contestó que el método no tenía que bloquear la vista. Es decir, las personas desean poder ver hacia afuera de las ventanas, no quieren nada que bloquee la vista. En segundo lugar, que sea estético, que no se vea feo y que sea efectivo para prevenir las colisiones. Cuando se preguntó lo contrario, ¿qué características negativas podría tener un método para prevenir colisiones? Ellos contestaron exactamente lo contrario, que bloquee la vista. Si un método bloquea la vista, no es algo que se desee, o que no sea estético o que no sea considerado efectivo. Ahí vemos también otras cualidades, como que sea difícil de limpiar y mantener, que se maree uno, etc. Le presentamos a las personas que encuestamos diferentes láminas con métodos y les preguntamos cuáles de ellos encontraban que les gustaba más o menos y por qué. Entre los métodos que las personas dijeron que gustaba más está el de las cuerdas. En segundo lugar, el de las mallas. En tercer lugar, las líneas pintadas. Y vemos como la gente, por ejemplo, con los puntos no señaló que les gustara mucho. No gustaba mucho los puntos. Para concluir en este último artículo de objetivo, los habitantes de Monteverde sí reconocen que las colisiones contra ventanas es un problema, pero no conocían la magnitud del mismo ni los métodos efectivos para reducir la mortalidad. El método más utilizado es el de la silueta de aves. Tanto eso se observó en el campo, como que la gente lo mencionó, pero es importante comunicar la baja efectividad de este método. Por otra parte, entre los métodos que se les propusieron, las cuerdas verticales fueron seleccionadas como el más gustado. Y al conversar con hoteleros, ellos indicaron que hay una presión por parte del turista para mostrar una imagen de sostenibilidad. Y el hecho de que las aves se golpeen contra ventanales frente a los turistas y que ellos encuentren estas aves muertas, va contra esta imagen de sostenibilidad. Por tanto, hay una presión para hacer algo al respecto. Y es importante y necesario comprobar la efectividad de los métodos para venir colisiones y dar a conocer métodos más efectivos. Un grupo que hay que informar es el de los arquitectos, ingenieros y profesionales de la industria de construcción para ver si es posible evitar grandes ventanales o buscar métodos que puedan evitar o prevenir este problema. Como recomendaciones, informar a arquitectos, políticos y públicos en general sobre la magnitud del problema, cuáles son los métodos efectivos y cuáles no son efectivos. Y es importante enseñar con el ejemplo, reconocer y celebrar los esfuerzos de las empresas y miembros de la comunidad que hacen algo al respecto. Evitar usar grandes paneles de vidrio en sitios donde hay bastantes aves, identificar fachadas de alto riesgo, implementar medidas de mitigación, tratar de insertar este tema en el certificado de sostenibilidad turística, porque actualmente no se menciona del todo, crear una guía para la prevención de colisiones y continuar usando la ciencia ciudadana en este tipo de investigaciones y otras, sobre todo para implementar medidas de prevención. Para futuras investigaciones, es importante promover la investigación en otros sitios y también en Monteverde, ver el papel de los carroñeros que tanto afectan la toma de datos, estudiar la vulnerabilidad de las especies que se encontró que son endémicas y amenazadas, ver cuál es el proceso de adopción de los métodos, qué tan efectivos resultan y cómo se pueden comercializar, y promover la colaboración de las personas en la investigación. Aquí vemos algunos ejemplos de métodos que se aplicaron durante el estudio. Estas son unas mallas en la Reserva de Bosque Nuboso de Monteverde, otras mallas en la Estación Biológica de Monteverde. Estos métodos fueron seleccionados por los mismos usuarios. En el campus de la Universidad de Georgia se hizo un estudio y está por presentarse, un estudio de Marta Garro acerca de la efectividad de estos métodos. También en otros, en este hotel, Los Pinos se colocaron cuerdas, y en el Instituto Monteverde también. Yo quisiera agradecer profundamente a mi comité de tesis, al doctor Daniel Clem, al doctor Edgardo Arevalo y a la doctora Rosita Ulate, por todo su apoyo y las recomendaciones para mejorar este trabajo. A Marta Garro, Alejandra Robledo, Esmeralda Navarro y Natalia Vargas, por su ayuda y por toda la importante ayuda que dieron durante la investigación. Y a toda la comunidad de Monteverde, a los científicos que apoyaron tanto dentro y fuera de Monteverde con esta investigación. Para finalizar nada más, coloco aquí imágenes de otros lugares donde se están colocando métodos también para prevenir colisiones. Esto, por ejemplo, es a Gerardo Dota, con otro estudiante que también tomó este tema, Yandri Hernández, y muchas gracias. Gracias, doctora Menacho, Rosemary, permítame llamarle. Claro. Gracias por este recorrido. Voy a utilizar el término, creo que es una pequeña gran tragedia, llegar y ver todos estos animalitos, sobre todo son especies amenazadas, y pensar en que muchos pajaritos vienen a Costa Rica a morirse. Es algo que suena contradictorio cuando hablamos de un paraíso verde, y creo que eso es importantísimo, sobre todo esta manera en la que usted ha ligado a la comunidad. No solo la comunidad como una fuente de información, o como partícipes en la investigación, sino en la solución, en la solución del problema, creo que eso es fundamental. Sí, la comunidad de Monteverde es realmente muy especial, y en esta forma de colaborar fue lo demostraron. Y en este sentido también encontrar, como menciona usted, en las recomendaciones también soluciones junto con los arquitectos, por ejemplo, la industria hotelera y los propios turistas, que van a crear esa conciencia, creo que es un problema que todos conocemos. Permítame contar una breve anécdota, y es una vez dando clases, ahí en la Universidad de Costa Rica en el tercer piso, que es un edificio muy bonito con una franja como de vidrios arriba, pues estaba dando clases y pum, y hoy un golpe seco y es, precisamente era un pecho amarillo. Yo tenía celosías, de manera que yo pude cogerlo, y lo envolví en un pañuelo, pero el pajarito ya estaba muerto. Entonces, y si uno ha tenido la experiencia, pues es algo que es difícil de recordar. Entonces, en ese sentido, pues yo quiero agradecerle a usted, entiendo que no hay consultas de parte de los sitios universitarios, de las sedes, pero en ese sentido, pues gracias, e instarla a que sigan este valioso esfuerzo, no solo en Monteverde, ¿verdad?, sino a nivel nacional, porque estoy seguro que esto es, y estoy seguro que también en otros países, pues es algo, un tema en el que la gente está trabajando, no solo los científicos, sino la comunidad como tal. Sí, muchas gracias. Yo espero ver más y más acciones al respecto, ¿verdad?, para que se le dé la importancia, porque se sabe que hay muchos sitios donde ocurren las colisiones, sin embargo, a veces no se pasa de conocer el problema a hacer algo al respecto. Precisamente, y en ese sentido, pues volvemos a la importancia de la universidad, no solo la investigación, la docencia, sino la acción social, porque lo que vemos aquí con ustedes es acción social, investigación y también es profesora. Así es, muchas gracias. Así que muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a ustedes por acompañarnos hoy, ha sido un gusto para la UNED, para el COVID y para audiovisuales de la UNED. Así que, sin más, si no hay más consultas, pues ahora pasaremos a tomar un refrigerio y muchas gracias, hasta la próxima edición. Gracias. 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 Gracias.